La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos se pronunció en una carta abierta sobre las diferentes violaciones de género que se vienen presentando en el puerto petrolero. Como organización expresó al alcalde del Distrito de Barranco Bermeja, Alfonso Elhash, una solicitud sobre esta petición. Denunciamos la grave situación por la que atraviesan las mujeres en el Distrito de Barranco Bermeja. Esto corroborado en las reiteradas denuncias sobre violencias basadas en género que se vienen realizando desde las organizaciones sociales, al Ministerio Público, a la Fiscalía y a las autoridades competentes. Estas violencias basadas en género se corroboran en hechos como violencia intrafamiliar, asesinatos, desaparición forzada, feminicidios. El director de la Corporación Credos, Iván Madero, reitera en esta carta abierta el compromiso que debe tener el alcalde distrital frente a la defensa de la víctima afectada sobre este caso. Hemos solicitado en esta carta al alcalde distrital que asuma la defensa de la víctima, pero también de todos los hechos victimizantes que giran y que acompañan la vida cotidiana de las mujeres. Que asuma la defensa de la víctima y que exija una investigación profunda e inmediata frente a este hecho de violencia sexual. Se espera que el gobierno distrital se pronuncie frente a esta solicitud y petición que realiza esta corporación.